Esta es la pasarela del bosque de Arrayanes, dentro del Parque Municipal Chao Chao. Una obra soñada. Tardamos 14 años en que se pueda concluir. Y lo hicimos solamente en 10 días gracias a la ecotaza. Es Navukovic. Hace 24 años que soy guía del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y hace 5 años que trabajo en la municipalidad, acá en el Parque Chao Chao, como atención a visitantes. Y para mí, como dijo Gabriela, es un orgullo, una felicidad, que al final esa obra se concluyó. Y yo como guía voy a decir que tantos años venía acá con turismo, la gente de todo el mundo. Y de verdad poder hacer al final eso, donde va a ser como una presentación de Bariloche. Gracias. 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 Gracias.